El programa lo que busca, como digo, es seleccionar a 10 incubadoras de todo el territorio provincial. Déjenme aclarar que incubadoras son aquellas instituciones privadas o públicas que tienen como misión acompañar o fomentar el desarrollo emprendedor en la región. Básicamente lo que hacen las incubadoras es proveer de conocimientos, mentoreo, redes de contacto e infraestructura a emprendedores para que puedan desarrollar su idea y convertirla en una empresa. ¿Qué presupuesto va a tener este programa para ejecutarse? El presupuesto de este programa es de 18 millones de pesos y el programa consta de lo que se conoce como un componente de costos operativos. Estos costos operativos la provincia los estructura como un aporte no reembolsable y lo que busca es cofinanciar junto a las incubadoras los costos operativos que estas necesitan para desarrollar de manera sostenible este acompañamiento de los emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy las incubadoras atraviesan momentos difíciles donde poder acompañar a los emprendedores requiere de recursos para hacerlo de manera efectiva. Entonces la provincia ha identificado esa necesidad, entonces por eso es que acompañamos en componente operativo y mediante un aporte no reembolsable al desarrollo de estas incubadoras. ¿Hay incubadoras interesadas en Río Cuarto? Sí, por supuesto, hay tres incubadoras muy interesadas en Río Cuarto que ya están trabajando en la conformación de la carpeta y toda la documentación para poder presentarse conforme a las bases y condiciones que las mismas ya se encuentran publicadas en boletín oficial desde el 20 de junio. ¿Quiénes son de cuartos? Es la incubadora del clúster tecnológico, es la incubadora de la universidad y es la incubadora del CECI.